Ay, comadre, ¿dónde que me ha traído usted? Por acá, es que vengo a visitar a mi comadre. Comadre, pero aquí está peligroso. No, no pasa nada. Vamos, es que mi comadre está triste. Yo vengo a acompañarla. ¿Dónde? Vengo a acompañar a mi comadre. ¿Y qué tiene su comadre? Es que el marido es tremendo, la ha dejado y anda solita. Entonces vamos rápido, vamos rápido, caminemos. Ay, comadre, pero está peligroso. No, no pasa nada. ¿Por qué dice que es peligroso? Esto es una roja por aquí. No, no diga eso. No, no. Mi comadre es la dura. ¿La dura? Sí, la dura. ¿Que su comadre vende? ¿Vende qué cosa? Ay, no se haga, comadre. No, no me hago. Vamos, mi comadre es una buena mujer. Vamos nomás. Vamos, tranquila. Aquí no nos pasa nada. Vámonos. Ay, esto me da miedo. No, no, caminen. No, no, caminen. No, no, caminen nomás. No, no pasa nada. No, no pasa nada. Comadre. Comadre. Ay, comadre. ¿Qué me pasa? Adelante, me encuentro en tu tiempo. Siéntate, me pasen. Oye, comadre, que bonita que estás en casa. Ay, gracias. Coma. Bueno, aquí, este... Y eso que me faltan los muebles que me van a traer. Y una refri grande. Ay, ¿quién no tiene refri? Sí, sí tengo esa. Pero ya no me caben todos los víveres. Coma. Entonces me quiero comprar una más grande para... Y cuénteme, cuénteme. Este vino es de allá de España. ¿Ves? Está bonita. Mirale la camisa. Sí, es el pantalón. Sí, es el pantalón. Sí, es el pantalón. Sí, es el pantalón. Se lo compró de semana. Una cosa de marca, Karen. En serio, ay, pero qué bello. Y ese look. ¿Quién te lo hizo? El peluquero. Ay, así. Ay, está platita. Estás bonita. Sí, comadre. Tienes una comadre bien bonita. De verdad. ¿No es así? Bueno, sí, entonces. Muchas gracias. Gracias. Pero bueno, comadre. Ya dejémonos de tanto cuento y tantas cosas. ¿Qué es que te diga cómo ha pasado usted por ese sinvergüenza? ¿Qué es que ha pasado? Ay, comadre. Ya le llegaron con el cuento. Ya se enteró. Y claro, usted sabe que los chismes vuelan. Eso es lo primero que uno se entera. Ay, no, comadre. El sinvergüenza ese anda con una, con otra. No le pasa la... No le da... No traía plata para la comida de acá. Entonces ya. Yo decidí ir votarlo, comadre. Yo decidí votarlo. Bueno, comadre. Lo entiendo. Está bien. ¿Y ahora qué va a hacer? No, comadre. Bueno. Oye, pero eso es porque ya no la molestan. Ya la vas a romper. Ay, no, comadre. Ese ser llega aquí todos los días, comadre. Oye, pero no le da pena, pobrecito. No, comadre. Con ese sinvergüenza yo no quiero nada. Y es más, usted vino para acá a defenderlo él o a visitarme a mí? No, comadre. Yo vine a visitarlo ese proceso de que a mí me da pena por la bebé. No, me da pena por la bebé. La bebé se siente muy bien conmigo, comadre. Por favor, por favor. Eh, después de estar en el baño. Sí, gracias. Ya, al fondito está. Gracias. ¿Y qué sabe, comadre? Fíjense. Ay, no, comadre. A esa mujer le queda horrible ese pantalón. Esos tacones, horrible. Y esa camisa ni se diga. Esa yo creo que la compra allá en la bahía de Guayaquil. De verdad. Ay, el pelo está horrible, comadre. Horrible, horrible. Está como chambulado todo así. Fero, comadre. De verdad. ¿De dónde sacó? Y yo, para mí que ya no estaba en España, comadre. ¿Por qué? ¿Por qué? Uy, no, comadre. No le ven. Porque no cargas el acento. El acento que carga. Los adecciosos que se van. Son ecuatorianos que se van y regresan hablando. Echolos españoles. Echolos ridicos. Así es. Ah, sí, yo también me di cuenta. Pero bueno, comadre, yo no sé dónde sacó. Usted sacó a madre, perdón. ¿De buena espina o no me da? Déjeme decir. Ay, no, tranquila. Igual que sí es buena persona. ¿Sí es buena persona? Sí, es buena persona. Es un poco rara, pero buena persona sí es. Ay, no, comadre. Es que se va a dar una vuelta. Vaya, vaya, vaya. A ver, señora. Gracias, amiga. No, ya, tranquila. Ay, pero como que se ha molado mucho, no. Ah, se ha molado mucho el baño, no. No. Ay, pero les queda bonito todo. ¿Verdad, comadre? Ah, sí, me gusta el pelo. Ay, las sandalias me encantan. Yo quiero comprar algunas así, de verdad. Ay, comadre, ¿verdad qué es? Ay, siempre quedó con algo nuevo. Ay, no, no, creo que lo quedó con algo nuevo. No sé, veo para ver. A ver nomás, ¿quién es? A ver, ahora nomás, comadre. Ay, comadre, dice hombre. ¿Qué hombre? Ay, qué hombre. No, 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 debe pasar. Dígame, 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 dígame. Dígame, dice mi comadre que solo puede pasar si tiene plata. ¿Trajo plata? No, 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 qué me pasa de aquí. Ay, no, no. Para como estábola, mi amor. Ay, no, a mí no me estés tocando sinvergüenza. Me haces el favor. Y si te vas a estar haciendo de ahí, ¿qué pasó antes? Fue por mi comadre, porque si fuera por mí, ni aquí entraras. Ay, no me vas a quedar mal, mi amor. Tú no te puedes venir a visitar un rato ¿Qué te da de mal si todo el mundo sabe aquí que tú eres sinvergüenza? ¿Qué te pasa? Mira, yo lo único que vengo es por la bebé A visitar a ella, ella es lo que me merece que me vea a mí ¿Y tú crees que tu presencia mi hija va a comer, se va a vestir y todo? ¿Qué te pasa? Dame la plata, trajiste la plata del mes Mi amor, todo no es plata para ti Tú no te alegres de verme algo, alegrate de verme a mí Me alegro de verte sinvergüenza ¿Qué te pasa? No, 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 aléjate de mí No, no, aléjate de tocar, usted dice que anda con otra No es el que la toque, sinvergüenza, compadre A ver, a ver, a ver, comadre Déjenlo que sea responsable con su hija A ver, fíjate, ¿quién es? Mi comadre es aceito, pero usted, yo no la conozco Hay una nueva comadre que le he traído aquí a la comadre para ponernos a chismear Soy una amiga también de ella Claro, tu amiga Tu amiga, ella son los que son hijas de caguetas tuyas Porque, a ver, hasta el novio te van a traer aquí Oye, ¿qué te pasa sinvergüenza? Es aquí, el que anda haciendo cosas y no respetas a la comadre, eres tú A ver, yo aquí en mi casa, algo lo que yo Se va a caer, se me van todas de aquí ¡Ah, te me vas! Mira, no, 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 es que me vas a todo el... Dale, te me vas, te me vas, te me revirás Te me dejetías Viste, comadre Viene hecho a defeccioso para el carro Que se mueve No lo dejes entrar, no lo dejes entrar Vale, yo se lo deje que... ¿Viste? Por usted defenderlo, mira lo que le está haciendo Quiere llegar como dueño de la casa, ¿no? ¿Cómo te mandaste el caguetes? No, 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 no Esa hombre se pasa, de verdad, se pasa Y él manda uno, sinvergüenza es lo que es, sinvergüenza Ah, mira, ve, sigue, y sigue Sinvergüenza ¿Qué, qué es? Es que pues solo se están saliendo ¿Y cómo que no se están saliendo? ¿Qué vienes a opinar tú? Sí, se me van saliendo rápido ¿Cómo que se va saliendo? Esta es mi casa Te dije que te vayas tú porque voy a salir Esta es mi casa Esta es mi casa Yo en mi casa hago lo que me da la casa De tu casa Esta casa está en nombre mío Comadre, ella se la puso en la cabeza Come, comadre Comadre A verle la cabeza con ese brasilaje Mira, tú muy bien has dicho De tu hija No me vas a estar echando la mano Cha, 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 cha Chao Chao Viste, comadre